Muy buenas tardes Mabel, así como está comentando hoy también un día festivo para nosotros los guaideños ya que hoy es la festividad de nuestra Virgen del Paso, justamente hoy a tempranas horas estuvimos participando de la misa central que fue oficiada por el Cardenal, el Monseñor Adalberto Martínez Flores quien justamente en el marco de las elecciones exhortó a la población a participar de las urnas y elegir al candidato que creen que es el mejor para administrar la cosa pública en este caso instó a que la gente no se quede en su casa y ver como la corrupción y la impunidad destruyen nuestra nación es lo que decía parte de su homilía el Monseñor y justamente eso hay que destacar Mabel porque en esta jornada se pudo observar una importante concurrencia de electores Esto es en el Guairá, estamos mirando imágenes de lo que han sido las elecciones en el Guairá Adelante Carlos Sí, como estaba comentando, mucha gente no pudo ingresar más al local de votación aquí en Villarrica a las 17 horas puntualmente se cerraron los portones, mucha gente inclusive corriendo lograron ingresar pero otra cantidad quedó afuera y lastimosamente ya no pudo ingresar para votar Actualmente se puede observar todavía mucha gente dentro del local de votación inclusive muchas mesas todavía con largas filas de votantes esperando su turno para sufragar Mabel Impresionante ¿Cuáles fueron los locales más importantes de Villarrica donde se han votado? Creo que suele ser el Colegio Nacional uno de ellos, no sé si en el Centro Regional también ¿Cuáles han sido los locales, Carlos? Así es, Mabel, nosotros estamos actualmente en el Centro Regional de Educación Natalicio Talavera donde se habilitaron 40 mesas y tiene un total de 14 mil y piquito de electores aquí en este local También otro de los que tienen más cantidad de electores es la Escuela y Colegio Manuel Ortiz Guerrero del barrio San Miguel donde también se pudo observar una importante cantidad de electores que hasta ahora están dentro del local de votación todavía aguardando su turno para hacer el uso del derecho al sufragio Pregunto algo, Carlitos Por ejemplo, en el Centro Regional votaron los colorados y también la concertación, Carlos O sea, ¿hubo locales donde votaron de los dos grupos, por llamarlo de alguna manera? Al menos aquí en el Centro Regional no fue exclusivamente de la ANR de Colorado Sí se habilitó la municipalidad, también la sede del registro electoral perdón, de la justicia electoral donde estuvieron votando la concertación También la Escuela Ramón Indalesio Cardoso y otros locales de votación donde tuvieron también la concertación, Mabel Pero al menos aquí es exclusivamente Colorado ¿Cuáles locales, por ejemplo, usaron los de la concertación en el Guairá, Carlitos? En la emblemática Escuela Ramón Indalesio Cardoso La sede de la Municipalidad de Villarrica También en la justicia electoral Y otro, creo que la Escuela San Miguel del Este también Del barrio San Miguel, propiamente he dicho Entiendo Bueno, y las vestividades de Itapé, ¿qué tal estuvo, Carlos? ¿La afluencia de siempre o hubo menos gente porque había hoy jornada electoral? Asimismo, en comparación a las ediciones anteriores, Mabel donde concurrían cerca de 60.000 a 70.000 personas en la fiesta de Mariana en Honor a la Virgen del Paso Esta edición sí hubo una importante cantidad de personas pero no llegó a esa expectativa de aproximadamente 50.000 personas lo que esperaban los organizadores pero sí hubo mucha concurrencia inclusive gente de otros departamentos estuvieron presentes y tuvo su lugar Está la gente que es devota a la Virgen del Paso que primero vino a cumplir con la Virgencita y posteriormente a cumplir con sus obligaciones también para votar